Bueno, positivo en este último mes, porque lo que necesitábamos era obra y empezaron a salir. Yo ya lo había charlado con el señor intendente, así que él me dijo que me iba a dar una mano para que pudiera seguir en el barrio y bueno, que me iba a sacar obra y cumplió. ¿Cuáles obras se están haciendo? El adoquenado de la escuela 159 y todos los cordones cunetas del barrio, del sector del barrio de Paz. Recién veíamos el tema de la plazoleta y otras más cerca de Ameguino que se están mejorando. ¿La idea es seguir hasta acá? ¿Tenés información? Creo que se va a seguir hasta el puente del Badén. O sea, se va a tratar de recuperar todas las plazoletas de la avenida Jualdo. Bueno, nosotros también junto con María de los Ángeles pedimos una plazoleta que va a llevar el nombre de Doña Petrona, una señora que trabajó mucho para la parroquia, María de los Ángeles, así que la plazoleta ya está aprobada por el Consejo Deliberante, así que tenemos que empezar a trabajar también. ¿Eso también lo hacen? ¿Lo va a hacer el municipio o ustedes colaboran como vecinos? Nosotros vamos a colaborar como vecinos, así que todo lo que sea césped, riego, lo vamos a tratar de acomodar nosotros. Braulio, ¿y qué queda pendiente para el año que viene? Prioridades, ¿no? Junto con los chicos de la Junta Nueva está el Jardín Maternal Nuevo, que es una de las cosas que nos está haciendo falta por la demanda que tenemos con los niños, ¿no? O sea, hay muchos recién nacidos y necesitamos de un lugar, así que ampliar el Jardín Maternal. Bien. Que ya tiene, perdón, tiene su terreno, así que estamos con el señor Wenger a ver si el próximo año entraría en el presupuesto de provincia o ahí. ¿Y cómo está el tema seguridad en el barrio? Bueno, siempre hablamos de esto, de la necesidad de generar espacios de contención también, ¿no? Sí, yo charlo mucho también con los vecinos, como ellos están contentos porque dicen que el barrio está tranquilo. Bueno, eso nos da seguridad de que mejoró un poco la seguridad en nuestro barrio, ¿no? A lo mejor en otros no, pero acá sí. Pero seguimos trabajando en que tratar de evitar que no hayan disturbios ni juntas, ¿no? Bien.